La educación en general se ha quedado un poco retardada en las emociones tecnológicas, por una parte, y por otra parte en la sociedad de conocimiento demanda hoy la comunicación de personas con altísimas culpables, ¿no? Y no necesariamente la universidad es nunca más una culpa de eso. Entonces, ¿qué es? Le estamos ocupando la universidad, o estamos en vías fundamentales de forma, formando. Yo creo que la segunda es la que la herramienta más indicada, por lo tanto, a los pacientes culpables, es el cambio de la universidad. Y lo que hace la universidad tiene cuenta es que se dan algunos ingredientes y todo lo demás es un proceso de auto-prendizaje y auto-producción. ¿Qué nos ha ayudado por esto? En este caso, hay otros mapas de habilidades que llevamos en cuenta, pero, por sobre todo, que uno sea el principal administrador del conocimiento y su control. Y eso no es la tecnología que nos ayude, la principal tecnología es nuestra capacidad de decir, de educar, de crear, de intercambiar, etc. Bueno, ¿qué les parece? Pasamos, por favor, a la expresión de la voz. ¿Se fijan? La primera, la primera deportiva a la izquierda que nos está pidiendo la voz. Se ve una línea continua, que es la línea de la educación, y de pronto, en este proceso de adoptivo, la norma de la energía, ¿no? Eh... La incorporación de la tecnología de la educación no se forma nuevo para nada, ¿no? La gente está en los libros, ya... Más de los libros, sí. Eh... Pero, lo que sí generó un aceleramiento intensivo fue el siglo pasado. Los primeros registros de programas de la educación a distancia, que básicamente estaba basado, que hay envíos de cristolares, cartas, son de fin del siglo XIX, y de fin del siglo XIX, ¿no? Eh... Pero la ilusión de la radio, de la televisión, ¿eh? Que, eh... Que empieza a reivindicar en el escenario, y justamente porque la intensidad, y la manera de aceptar ese recurso, eh... redibuja mucho la escena que lo tiene fácil. Eh... Y... A partir de la reivindicación, la televisión aparece una serie de apuestas, por la información de educación a través de la ley, de la historia. En... 80 y 90, con la realización de la diputada personal, y del CD Ruhm, eh... fue como un súper... un súper... un muchísimo que... en el mundo. Tenía un montón de promesas sobre la operación de estancia, y ya no para qué decir con la realización de estancia. Ahora, una de las situaciones que podemos ver desde el proceso conductivo, ha ocurrido en los documentos. Es que, la tecnología es en función de una biología mucho más intensa, que las capacidades de... de adoptar la tecnología. Por lo tanto, lo que ha pasado muchas veces, es que, se... se adopta la tecnología, y se repita con el objetivo. Un buen ejemplo es, un programa de operación de estancia, y lo que hace, es entregarle... toneladas de PDF a sus estudiantes, para que... lean, 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 y luego van al correo. Entonces, si un persona está haciendo esto, la verdad, es que estamos utilizando las tecnologías de la tonelada, bastante... bastante evidentes. Entonces, si vemos la parte positiva de este... este elemento, vamos a decir que la tecnología, en un terremoto, los procesos de colegio. ¿Por qué? y un colegio de biologías de estancia auténtica, en la computadora personal, la discusión móvil, y la colegialidad. Eh... ¿Por qué? No te lo pregunto, porque... la multiplicación de la tecnología, pone en... en la discusión, una serie de... de mentesas que no estaban resueltas, los procesos latinos, ¿no? Y... y... pone... en... en... porque no por tener nueva tecnología, a lo mejor las barreras de señales, los señales, un poquito tradicional, ¿no? Y yo lo que quisiera hoy día, sería hablar, por muchos de ustedes, que están usando Skype, y están usando un PowerPoint, con un Flash, incorporado, y muy bien entendido, no... no resucitamos la parte del fondo, que es el tema de... que conoce el proceso de parte del fondo. Entonces, yo diría que... ahí... ¿sí? Eje importante, ¿no? ¿no? El... 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 Increasing... el izer... inter inspired, que es la incorporación de tecnologías electrónicas, o llamado... y... en tercer lugar el rampart, que era... incorporación de dispositivos móviles, ¿no? Y yo creo que es como las cosas en las que... se confunde a hacer luz, como hacer para convertirse su teléfono celular, en una regularidad para la loudspesa. ¿No? In... Esto ya lo fue cuando lo explicábamos como quisiéremos... pero... pero sí iría a hacer un montón de mode Run World To Beers, Estas han hecho tres países de América Latina donde muchas veces el acceso es un problema. Entonces, lo que sería comprarse es saludar a las últimas, tan difíciles que comprarse. Y, por otra parte, el territorio pedagógico, o en el territorio cultural, como se decía, es el territorio pedagógico cerrado nunca. Bueno, pero en esta investigación, en la diapositiva del costado de Vicky, esta investigación de educación y tecnología, yo creo que, por sobre todo, plantea dos grandes terremotos, crisis, en un buen sentido de crisis y cultivas, de innovación y de estas luces. Una, en el tema del contenido, y dos, el tema del trabajo. El tema del contenido porque hoy, con una tecnología que se construya, es una tecnología que se construya en internet. El contenido es una tecnología sustentativa, ¿no? Y lo que antes teníamos, que pasaba muchísimo tiempo, vigente, o ya, con esos tiempos de que llegara a ser destruyente. Y, por otro lado, el tema de otros. Y, por otro lado, el tema de la tecnología, si yo ando ya apoyando, si, lo único que hago es, para las tecnologías, 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 entonces, ¿por qué no se sabe qué cosas se puede flexibilizar en este desarrollo? Y yo creo que, en esta línea, las actividades de colaboración, las dos procesos, las instituciones de la capacitación, y procesos de intercambio horizontal, como puede ser, las procesos de generación, que son muy leyes, abren a, hasta por la educación, un símbolo de la comunidad, ¿no? Un enlace que eso no es solo el sistema tecnológico. Y, ¿qué con la estructura, tanto de parte del docente, como de parte del estudiante, como de parte del estudiante, como de parte del estudiante, como de parte del estudiante? ¿No? ¿Por qué? Porque el docente no tiene todas las respuestas, para las cosas de Google, el estudiante, el estudiante no sabe todas las cosas, que el estudiante solamente aprende ni bueno, lo que profesoría dice, tampoco sirve de nada, porque la estructuración cambia. Y, en tercer lugar, que la universidad, el maestro mismo, la adaptación y actuación, como un proceso subjetivo. Entonces, la verdad es que la universidad prepara para un presente que queda caduco, en un momento de república. Entonces, en este contexto, el discurso está muy muy centrado en el tema digital, de ellos que tienen, que no tienen, y, evidentemente, de la opción que tenemos, problemas terios con respecto a eso. Pero, si esto nos permite exclusivamente el tema de la red digital, ¿qué va a pasar con los señores computadores? ¿Se resuelve el problema? ¿Qué crees? Si todos los niños de cuadros tuvieran una computadora de 100 dólares de las de Negros Montes, ¿entonces nos venían unos problemas de educación? Sí, creo que no. Compañero, no estáis generales, que hay que tener un discurso de acuerdo con los señores. Probablemente porque, porque quedan muchas otras cosas para desarrollar, ¿no? La conectividad es una, o la conectividad de esta etapa es mucha, pero no se puede unir en los asuntos, ¿no? O lo podemos dar, ¿verdad? Lo que el Estado que hoy está en la Unión Europea es cuando está en la Unión Europea por hace 10 años, es que no está en la Unión Europea. Hoy, los países más donde está en la Unión Europea están en porcentajes, están en los 60, y, ya, en esta población. Si no, para mí, nosotros, estamos en la estrategia, en la estrategia, no solamente la situación de si contamos o no con la cara, sino que el tipo de usos es eso, ¿no? Ahí está el desafío de las primeras etapas. Ese tipo de usos tiene que ver con desarrollar nuevas actividades, ¿no? No tiene que ver con saber o no utilizar el Word o ser capaz de entrar en vista, ¿no? Tiene que ver con todo lo que se puede hacer a través de eso y a raíz de eso. Vamos a pasar a la disposición que yo, por favor. Bueno, como yo decía, estos como son terremotos que han pasado entre los procesos de gestión tecnológica más integración, digamos, de manera de entender la educación, vemos reestructuraciones interesantes con respecto a la manera en que se generan, se distribuyen y apropian los contenidos. Claro, la comunidad más simple de la sociedad en la que vivimos es que, vea, se hace una cantidad irritable. Lo que se generó en el año 2003, el tema de la información, es más que se había generado en los últimos cinco años, en el año 2003. Pero, si usted no da participativo, lo más probable es que la humanidad siempre es capaz de entender una necesidad comercial, este país está ahí. Este país está ahí. Este país está ahí. en el año 2003. Y, en el año 2003, 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 viendo una maravilla, una tona, o muy grande, con respecto al tema, de la integratividad, de la integratividad, ¿no? que era fantástico. O sea, clica con el enlace, y te caía el archivo, y así. Sin embargo, esa es una parte, de la integratividad. Solamente, que yo, iterativo, con el servidor, que ya se iba robando el archivo, y estaba mencionado, bueno, está bien, pero eso es una parte muy parcial. Bueno, me parece que viene, un poco, que el mercado está en la burbuja, y, especialmente, con la amenaza colaborativa. la posibilidad de consumir contenidos, de manera oculta, ¿no? Utilizando bibliotecas, que tenemos laboratorios, como el de TAC, se está tratando, una serie de arquitecturas, con arquitecturas, y técnicas. Hoy día, la apuesta es, por contar, con herramientas, que no sean capaces de integrar. Lo que hace Google, con su proyecto, un proyecto, un próximo, bueno, que se llama, el alianzo de literatura, lo que hace, es, comprecer la posibilidad, de integrar, todos los conocimientos de la humanidad, que no sean capaces de integrar, ¿no? Imagina, entonces, las oportunidades que son, que eso se necesita. Eh, y viene una tercera parte, que es la que nos parece, todavía tenemos que estar, en la lista, por parte de nosotros, ¿no? Que es el tema de, eh, cómo construir conocimientos, en una manera colaborativa, pero la manera distribuida, eh, donde, personas con distintas competencias, puedan colaborar. Voy a leer. Eh, y, luego, tenemos que trabajar mucho, la idea de lo que tengo hoy, lo que tengo hoy, es decir, que los conocimientos, no solamente producen el laboratorio, ellos, se producen, en la casa, en la ciudad, qué sé yo, y, bajo esta lógica, los laboratorios de conocimientos, los laboratorios de conocimiento, los laboratorios de conocimiento, los usuarios, con mucha experiencia, puedan probar tecnologías, antes de hacerse libre, ¿no? Y, los consejos que esos usuarios generan, se entregan una manera directa, al laboratorio, y, los procesos de, de, eh, diseño, investigación, y ahí nos hace tecnologías, mucho más liderados, y no solamente eso, sino que están basadas en temas reales, ¿no? Entonces, con esto se hace, se, 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 se acelera, el contenido de conocimiento, y, por otro lado, nos aseguramos que el conocimiento, no solamente, está refugiado por los padres de laboratorio. La ley que nosotros incorporamos, es la práctica, de construir contenidos, de manera distribuida, nosotros lo que vamos a decir, no es que, no es que, no es que, Hamlet, eh, o Shakespeare tengan, tengan, tengan validez, no, pero el mismo, explorar maneras de reconstruir, sus textos, bajo nuestras texturas, ¿no? Y esto, primero, de alto intercambio de contenidos, según, de apostar por los contenidos colaborativos, y lo más interesante, y el principal sentido que yo veo ahora, en el ideato, es, apuntar por la apertura, la apertura de la competencia. Lo que se hace en el ideato, con los ojos libres, es lo mismo que puedo hacer con los contenidos que están en la clase, con las contenidos que están en la línea, ¿no? Eh, y, un día contamos, con la aplicación digital, cultural, con la habilidad, necesaria, para que la universidad apueste con la apertura, como una manera de necesitar el pesca. ¿no? Porque eso, el caso, más evidente, es lo que dicen aquí, ¿no? para sacar una biblioteca, eh, con casi dos, muchos, en línea, eh, de manera, gratuita, ¿no? Eh, y necesitan a gente, quien quiera, que tenga acceso a ellos, ¿no? Eh, y eso, y eso, no es un tema tecnológico, sino que, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo, para conocer, aquí, en modo de expresión, de la, que apueste por eso, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que es cada uno, porque también es muy fácil dejar la culpa a los otros, ¿no? En una sociedad, lo que, lo que, lo que realmente importa, es que cada uno con la apertura, ¿no? No basta con decir, ah, que sí, yo creo que el jefe pone su disco en línea, y pueda bajar mi canción. Tiene que ver con que, si voy a querer hacer eso, yo como yo tengo que tener la responsabilidad, de generar una repitucción, ¿no? y volver el jefe, porque en su intervención cultural, debería hacer lo mismo como el mismo técnico, ¿no? yo, o otro, o sea, si es otra persona, a ver, esos contenidos, que no se ha podido llegar, es decir, que no se ha robado, a cambio de nada, sino, con una, 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 una forma que se venía, un poco picoteada, por un uso, digamos, oligárgico de, solamente descarga, bueno. Como plantea firma en este libro en un dos planos, la principal acción que puede hacer que este mundo funcione en una manera más dinámica en la que es el cambio de conocimiento, no es el download, es el upload, es decir, yo generando contenidos, poniéndonos a la red para la otra firma, como a mí decidieron a conseguir que yo bajé, ¿no? Y tener más una valiente indireccional, lo que va a estar cubiertas, no es algo. Es como sucede, es decir, la región de la Biblia Nicará tiene un sucede que nosotros hacemos, porque muchas veces somos consumidores y no es el CNT generador de contenidos, y eso no es el interior del comienzo. Pasando a la derecha, vemos un poco cómo se redujo a este espacio de intercambio, ¿no? Este caso no es el CNT. Los modelos tradicionales, digamos desde Fulbright en adelante, van, a la comunicación de profesor de la estrella, del profesor Alvaro. El profesor habla, como estoy hablando yo, de una manera monológica, tantos, así, escuchando nuestros comentarios, que quiera teniendo el audio de los equipos de lanzar a la audiencia, y ustedes escuchan, escuchan. Entonces, claro, entonces ustedes venían hablando aquí, o tenen un video, es casi único, ¿no? lo tienen para estar, y lo que necesitamos hoy día, las personas que están tremendamente activas, reacias, y contestatarias, entonces, ¿sabes qué? Lo que necesitarían hacer el video, o este tipo ya en México, no necesitarían tener que ver con mi realidad, ¿no? Entonces, pasamos a un segundo esquema de autologías, que es una autologías donde el alumno tiene más posibilidades en el canal que se puede usarlo, ¿no? Entonces, tengo un poco la idea del principio. Ahora, aprovechando una autologías que bien existen, existen recursos suficientes, que generamos procesos de aprendizaje a alumno-alumno, ¿no? Alumn-alumno significa, si yo tengo una autologías que es un alumno, no puedo compartir todo ese sistema con otras personas. Así que yo quería ir con el libro, y no puedo mostrar este libro, ahí, después de esta persona. Si yo tengo un trabajo, a lo mejor mi trabajo lo puedo generar, y luego, para ver que muchos cambios, ¿no? Y, además, uno pasa al esquema, al cuarto esquema de autologías, que es el... 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 Yo aprendo en la medida en que puedo hacer cosas, ¿no? Y eso tiene mucho que a ver con los pequeñanos en el laboratorio donde hablan, que a lo que se queda, pero es que son cargos con mi cociente. Y en la universidad, hay pocas ideas comunes que usan las puertas en la cara, donde todo pasa, en las cuatro paredes, en la sala de clave. Lo más probable es que yo no salga preparado para los pequeñanos en la sala de clave. Yo sé que la universidad técnica, por ejemplo, trabaja, tiene un montón de riesgos, y el laboratorio supone que está en esa loquita de la necesidad de estudios, ¿no? Eh... y me parece que... está por ahí mucho lo que es. En la universidad, ¿no? Y... 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 y el último tema que estaría abajo, ¿no? Eh... que tiene mucho que ver con esto del searcher, es decir, que yo soy el principal motor de los procesos de aprendizaje, tiene que ver con el... la etnología, que es el aprendizaje para trabajar. Bajo ese esquema, lo que yo aprendo en la universidad, es solamente el virus de lo que yo tengo que tener en procesos cognitivos. Es decir, todo lo demás no es el tipo de aprendizaje. Todo lo demás no es el tipo de aprendizaje. Todo lo demás no es el tipo de aprendizaje. Si yo creo que la universidad general de la comunidad no se puede tener buen trabajo, tenemos buen sueldo y ya profesionales, ¿eh? Bueno, yo lo digo que hoy lo puedan hacer, si yo diría así, a las conclusiones es muy legítimo, pero no tiene que ver con los esquemas de innovación que las hace a los procesos actuales, de manera, ¿no? Entonces, en resumen, del paso de profesor-alumno, pasamos a alumno-alumno, alumno-contexto, y por último, esta idea de los procesos de aprendizaje, que a mí me parece que... que marca una pauta sustentable. Entonces, lo que yo diría, Juan, como pregunta cada uno es, ¿cómo es uno capaz, cada uno, su propio interno, de administrar los procesos de los procesos de aprendizaje? A ver, vamos a ver aquí unas cosas interesantes. Como decíamos, la radiación digital tiene que ver en esta lógica, o en esta disciplina de la human-for-future interaction, o interacción persona computadora, la radiación digital tiene que ver con ser capaz de utilizar las tecnologías como posible, ¿no? La manera en que yo desarrollo ciertas empresas, y puedo producir el Microsoft Word, pero puedo decir que estoy utilizado digitalmente, incluso, en la época que vivimos, estas cosas más que se ponen en el curriculum, ¿no? Soy capaz de usar, soy muy líder y... y, ¿verdad? Infección digital, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos. Pero esa es una parte más de las informaciones. Luego hay una reflexión que más complica, que es la informatización informacional. La informatización informacional, no basta con saber encontrar la información que tenemos por Google, que es que desde el concepto A, T, a ser un concepto estratégico, desde el principio, la información aplicada al contexto, con estrías, se puede generar conocimientos, que el conocimiento que se comparte crece, y no se pierde, ¿no? Que las redes de colaboración, las comunidades expertas, sobre todo, en la posibilidad de las expertas, es que hay esta experiencia que se llevan, ¿no? Entonces, en este esquema, ya no solamente aprendemos a la computadora, sino que, o sea, sacarle el máximo que lo he hecho a la computadora, no solamente para recargar contenidos, como decía, sino que vamos a generar cuenta limpio. Eso me parece que es una asignatura que está muy presente dentro de hoy. ¿Cómo podríamos secretar todo esto? ¿Cómo podríamos llamarlo? Eh... E-Competencia, que lo decimos en español, si lo decimos en inglés, yo creo que le podríamos llamar... E-Skill, ¿no? Eh... Y estas E-Skill, me parece que es hoy el principal desafío que tenemos en este mundo. ¿Cómo yo me convierto en un senador de competencia? ¿Cómo hago eso? O sea, no es manual, ¿no? Obviamente, la universidad no es de párrafos, o no de manera especial, porque ya decíamos que este proceso tiene que ver... el principal desafío es de poner la competencia. E-Skill. E-Skill tiene que ver con todo esto que pasó después de la incorporación de las mismas tecnologías, la multiplicación de internet, el proceso de aprendizaje, ¿no? E-Skill tiene que ver con habilidad para aplicar conocimiento y utilizar el know-how. ¿Qué es lo que es el know-how? El conocimiento contextual, ¿no? Para resolver problemas cognitivos, que sean de lógica, distintivos, creativos, y otros problemas que son tácticos, ¿no? Aprovechamiento de los recursos y de las necesidades. Desarrollar habilidades para eso, significa no ser capaz de aprender a nadie más de los clientes. ¿No? El profesor, ¿qué significa hacer capaz de hacer este problema? Mi asunción no lo conozco, ¿no? Que es un poco en el final de la presentación al que nos encontramos, ¿no? Eh... El de un día tendré un problema que me hace sin pasar. O que lo es, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir para acercarme los problemas que van a ocurrir durante la década que viene si me quisieran ver la gestión del know-how? Entonces, tiene que ver con cuál es el espacio. Eh... Si nos parece, yo tomo la decisión a la de su cupo, y yo te voy a decir, vamos a explicar una idea de estas E-Skills, ¿no? Eh... E-Skills tiene que ver con, sobre todo, con el perfil, nosotros le llamamos el pasaporte, el perfil de competencia que necesita un ciudadano que va a ser presidente, ¿no? Un trabajador del conocimiento. Un trabajador del conocimiento. Es una persona que es capaz de aprovechar la información, la tecnología y el conocimiento para pertenecer el contexto, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser una de estas E-Skills? Primera. Eh... Ser una persona que es, obviamente, eh... con ciertas estrenas administrativas, ¿no? Ser capaz de aprovechar la tecnología normalmente. Pero esa E-Skills no acaba de saber utilizarla, el arreglador, etc. El Firefox, el Internet Explorer. Tiene que ver con, eh... todo el punto social, eh... digamos, relacional y organizacional que hemos estado explicando. ¿No? Segundo lugar, tiene que ver con esto de la empresa informacional. La empresa informacional que ustedes llaman ser masivo-digital, no tiene que ver con el matario para nada, no tiene que ver con el matario para nada, tiene que ver con el conocimiento para ningún, el conocimiento cerrado, una contraseña, o el precio de un papel debajo de un cajón, no sirve de negociación. Con su punto crezca la energía de la función circular, ¿no? Y tiene que ver con conceptos científicos, tiene que ver con conceptos para la educación, y tiene que ver un día también con la manera general, que los laboratorios salen nomás. Tiene que ver con esto del uploading. ¿Cómo hago yo para convertirme en un generador de conocimiento? El generador de nuevo conocimiento se explica. Tomo información, aplauso mi contexto, tomo cuenta de mi experiencia, y yo, ¿produzo? ¿No? ¿Qué es una de las clientes generales? ¿Cómo hago yo para ser un productor de conocimiento? Ahora, ahí, lo que nos queda es, eh... yo tengo que convertirme en una persona, eh... como dice Hakano, en una persona altamente adaptable. ¿Por qué altamente adaptable? Porque, sí, la sociedad con la cual nosotros nos preparamos, no tiene demasiada relación con la sociedad con la cual nosotros no nos ejercemos. ¿No? Entonces, si es una de las que se reconfigura de la manera continua, cada vez más generada, Con nuevos conocimientos, con nuevos actores, ¿no? Eh... con países, como los miembros del BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, que están en algo tan de eficacia en el concepto internacional, eh... obviamente tengo que redactar, porque mis profesores no se pierdan en el concepto como el que se podía decir. Entonces, bueno, se pierdan en el concepto, eh... de la geografía, o por ejemplo, geografía, ¿no? Y en ese día, las personas se han... se han... Entonces, esa habilidad y hay que ver con... sumar la experiencia, con la innovación, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, creatividad, creatividad, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Y la creatividad no es algo que en la real, no es algo bioconstruido, la manera que, aprovecha una parada de programación, entonces, aprovecha el espacio de... estudiar esa actividad, ¿no? ¿Qué expresa en esta obra? Bueno, es un múlti-context. Un múlti-context significa ser capaz de enseñar en este contexto, ser capaz de hablar en este idioma, ser capaz de entender cómo funciona la literatura, ¿no? ¿no? Si no me hacía yo de una chica y hago mi cosita, ¿no? Eh... pero si quieras enseñar en la era donde un se aplanó y se encogió, ¿no? Bueno, debo usarnos una múlti-context. Es muy adaptable, es muy adaptable, es muy adaptable, que no necesariamente ser uno más cómodo, ¿no? Eh... Múlti-contextinal. Si yo soy muy bueno es una cosita, ¿no? La verdad es que si no encuentro un trabajo exactamente que necesiten a esta persona, voy a estar en una condición bastante favorable. ¿Tengo que ser altamente justificada? ¿En lo que quieras enseñar es justificada? Quizás sí, quizás no. Pero lo que me queda claro es que es una fortaleza, es un músculo de caos de vida. El lenguaje tiene que ver tanto con hablar del idioma, que es una cosa que es bastante justificada, no tenés un curso, ¿no? O, es capaz de hablar en lenguajes textuales, el lenguaje multimedia, el lenguaje auditivo, ¿no? El lenguaje auditivo, que es una... que también te va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cinco años que sea capaz de entender lo que es una referencia, que pueda jugar una wiki, que tenga un Facebook, y que pueda cumplir un buen negocio? Si consigo una persona, se irá contando, pero no por la función de la gente. O no es tan común encontrar gente con esa competencia. Esto es lo que se necesita, diría, ¿eh? Si necesita una persona con otras habilidades. Pero en la universidad de la Sáenz, en el espacio de expertos, sé que son diferencias que yo debo ser capaz de contribuir, ¿no? Entonces ahí te diría, ser actor y activo emotivo, ser una persona creativa, capaz de desdibujarme. Una persona creativa, ser una persona capaz de desaprender, qué significa desaprender, sacarme los mismos paradigmas con los cuales yo crecí, ¿no? Desaprender no significa que todo lo que aprendí se va a dar basura, pero sí significa ser capaz de someterme a juicios, porque yo tengo que aprender muchas cosas, ¿no? Que todo lo que yo creo, no necesariamente está demasiado. ¿No? Y colaborativo, ¿no? En esta lógica, la manera que yo colaboro en la realidad que creemos. Si yo rey, mi conocimiento se expande, y me pago con la conocimiento de los otros. Si todos tuvieran todos sus contenidos, y te darían como otra feña, este año no sería para nada.